Voy a cocinar unas piernas de pollo sin hueso con papas, tapadas con papas. Aquí tengo un cuarto de cebolla y tengo tres tomates y los voy a sofreír hasta que la cebolla y el tomate estén un poco cocidos y la cebolla esté transparente. Cuando ya mi tomate está cocido y la cebolla transparente voy a agregar el pollo. Aquí tengo como dos libras y media de pierna de pollo sin hueso. Agrego adobo goya con naranja agria. También le voy a agregar polvo de ajo, ketchup o salsa de tomate. También le voy a agregar salsa inglesa y mostaza. Ahora voy a revolver muy bien para que se mezclen todos los ingredientes. Aquí básicamente lo que yo estoy haciendo es dándole gusto al pollo y lo voy a dejar más o menos unos 3 o 4 minutos a fuego medio para que mi pollo agarre gusto, como les dije. También le agregué una cucharada de azúcar y el azúcar lo que hace es quitarle un poco la acidez a la salsa de tomate y aunque ustedes no lo crean le da un gusto muy bueno al pollo. Recuerden estarlo moviendo constantemente para que el pollo se coza uniforme. Después de que han pasado 4 minutos voy a agregar la papa y voy a revolver muy bien. Y voy a dejar que se cocine hasta que la papa esté completamente suave. Le agregué un cuarto de taza de agua. Y lo único que voy a hacer ahora es dejar como les dije que hierva y que la papa esté suave. También tenemos que probar un poco el jugo para saber si está perfecto con la sal y con el resto de ingredientes. Si no, podemos agregarle un poco más. Mi pollo además de acompañarlo con arroz blanco, lo voy a acompañar con unas tajadas de maduro frito. Ya cuando mi papa está suave, ya mi pollo está listo. Ahora se lo voy a apagar y voy a servir. Recuerden que todo lo que ustedes agreguen es a su gusto. Esta solamente es una idea que yo les estoy dando como lo hago yo. Pero son ustedes los que deciden que le ponen y que no le ponen a su pollo con papas. Ahora solo me falta servir. Ahorita les muestro como quedó el plato. Finalmente así queda mi pollo tapado con papas. Lo estoy acompañando con tajadas de maduro frita y con unos pedazos de aguacate y con arroz blanco. Si te gustó el video dale like. Si no me sigues en mi canal sígueme. Y si tienen alguna pregunta comenten con gusto les voy a ayudar. Saludos. Saludos. Saludos.